Hola, feliz viernes. Hoy los saludos del Centro Cultural del Banco de la República. Desde este momento usted podrá conocer las noticias más importantes de la Administración Municipal Tunja en equipo. Bienvenidos. Con un total de $64.866.950, superamos la meta en la Gran Jornada de la Donatón 2018. Gracias a sus aportes, la Administración Municipal logrará regalar millones de sonrisas esta Navidad. Durante toda la jornada del día 16 de noviembre se llevó a cabo la Donatón 2018, la cual buscaba reunir recursos para generar millones de sonrisas en esta Navidad en niños y niñas de la ciudad. Para los organizadores fue muy gratificante el transcurso de esta actividad porque se logró superar la meta planteada por los líderes de esta acción social. Pues estoy emocionadísima, la verdad. Es gran satisfacción porque logramos superar la meta, nuestra meta de 60 millones, logramos los 64 millones. Mil y mil gracias a cada una de las personas que hicieron posible esta jornada cultural de participación, de trabajo en equipo para lograr que nuestros niños de Tunja más necesitados tengan una Navidad feliz con un regalo. Hasta el 30 de junio, entidades, organizaciones y público en general podrán realizar su proceso de inscripción para participar junto con sus comparsas y carrozas en la versión número 63 del aguinaldo boyacense. La Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, entonces, invita a la ciudadanía a seguir participando en la inscripción de carroza y comparsa. Se va a ampliar la convocatoria hasta el 30 de noviembre. Entonces, esperamos que todos consulten la página de la alcaldía, obtengan el formulario, diligencien cada uno de los pasos que allí se requieren para que la inscripción nos quede muy bien organizada y nosotros, desde nuestra parte administrativa, poder organizar muy ordenadamente los desfiles. Esperamos que la comunidad nos acompañe y nos apoye y tengamos a tiempo la inscripción de su carroza o de su comparsa. Haga parte del cambio. Bajo el lema, usted también puede ser un superhéroe, la Administración Municipal busca generar conciencia en los diferentes actores viales. La Alcaldía de Tunja viene implementando campañas pedagógicas en toda la ciudad con el propósito de sensibilizar a todos los ciudadanos para que den uso y respeten las normas de tránsito. En esta oportunidad, llegan con la estrategia Usted también puede ser un superhéroe. Esto está enfocado a los usuarios del transporte público colectivo de la ciudad, donde los estamos invitando a hacer uso de los lugares que están destinados para el ascenso y descenso de pasajeros, así mismo también a los conductores del servicio del transporte público colectivo para que también permitan el ingreso y salida de los pasajeros en dichos sitios. Queremos también invitar al ciudadano que utiliza este servicio para que a la hora de tomarlo sea respetuoso con el conductor, realice su pago del pasaje al subir. También exija al conductor el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte. Y realizamos el lanzamiento del libro Cuéntale a Tunja, el cual fue escrito por niños y niñas de nuestra ciudad. Aquí más información. En la clausura del Plan Municipal de Lectura y Escritura se presentó el libro Cuéntale a Tunja, en donde se mostraron experiencias significativas de docentes y la producción literaria y creativa de niñas y niños de educación básica primaria de las instituciones educativas oficiales de la ciudad. Un proceso durante todo el año, donde hoy damos a conocer la producción textual, literaria, dentro del Plan de Lectura y Escritura de todos los niños de las instituciones educativas. Entonces, pues es un reconocimiento hoy muy especial, muy merecido por el esfuerzo, por la dedicación, por el compromiso de toda la comunidad, de directivos, de docentes, de estudiantes sobre todo, y de padres de familia por el acompañamiento. Me siento muy feliz por todo lo que pasó y ya quiero leer mi cuento y los cuentos de los demás. Me siento muy feliz de haber recibido un premio por los mejores cuentos y felicitar a los niños que también recibieron su propio cuento. A través de la Unidad Administrativa de Ciencia, Tecnología e Innovación UMCITY, niñas y niños de 16 instituciones educativas de la ciudad participaron de la Feria Tecnológica Campeones del Saber. Aquí, las mejores imágenes. Durante la Feria Campeones del Saber, niños, niñas y jóvenes de 16 instituciones educativas de la ciudad se hicieron partícipes con proyectos de tecnología e innovación en torno al cuidado del medio ambiente, la robótica, el bienestar animal, comunicaciones, proyectos productivos, entre otros. Yo me voy como asombrado de lo que están haciendo los colegios porque los muchachos se apropiaron de un modelo de investigación, muestran un resultado, pero además de un resultado del desarrollo del modelo científico, una aplicación tecnológica y además de eso, esa parte de la riqueza de su aplicación en el desarrollo humano. Y en nuestras redes sociales esperamos sus comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Prensa Alcaldía de Tunja, en Twitter, arroba Alcaldía de Tunja, en Instagram, arroba Alcaldía de Tunja y en YouTube, Prensa Alcaldía de Tunja. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!